En el marco de la celebración del Día del Deportista fue juramentado Fernando Cáceres como el nuevo presidente de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, sustituyendo a Denis Alonso, que presidió la CDAG por cuatro años. Primero tenemos que entrar a conocer a profundidad lo que es la confederación, no solo en la parte administrativa, también en la parte de instalaciones, en la parte de relaciones con federaciones y con asociaciones, y calculamos que eso nos podrá estar llevándonos dos o tres meses. Así que en el segundo semestre del año entrante ya podremos ir dirigiendo algunas líneas de trabajo. Dado que el presupuesto general de la nación para el año 2018 no fue aprobado, las cantidades asignadas a la Confederación Deportiva seguirán siendo las mismas, pero el nuevo presidente quiere reasignar algunos rubros del presupuesto interno. El día 5 de diciembre fue ya autorizado por la Asamblea General de la CDAG, hay que hacer algunas revisiones en ese presupuesto, porque el presupuesto inicial estaba basado en el presupuesto de la Nación 2018, en el proyecto de presupuesto quedó igual al del 2017, por lo tanto la CDAG tendrá que hacer sus revisiones respectivas para ver en qué cuentas hay que hacer algunas modificaciones, probablemente eso ya nos toque a nosotros en el mes de enero. Minutos después de que la nueva Junta Directiva de CDAG tomara el juramento ante la Asamblea General, tomó protesto a los miembros y juntas directivas completas de varias federaciones y asociaciones deportivas. Se están juramentando a los nuevos dirigentes que fueron electos en sus respectivas asambleas, en sus respectivas votaciones, elecciones, y algunos se están repitiendo, otros son totalmente nuevos, pero es correcto. A partir de hoy, hasta el 7 de diciembre del 2021, ellos tendrán un mandato. El mandato de Cáceres empezará bajo presión por la aprobación de los estatutos que mantienen fuera de toda participación internacional al fútbol guatemalteco.